Cinco líderes garífunas, miembros de la comunidad del Triunfo de la Cruz, fueron raptados hace tres años y ninguna información se ha dado por parte de las autoridades respecto a la investigación de este caso. Así es, tres años desde que fueron raptados de su propia comunidad, un contingente con indumentaria de la policía, siempre repetimos eso para que no se les olvide que tenemos memoria histórica, llegaron, los raptaron, los sacaron, incluyendo al presidente Schneider, era el presidente del patronato, es el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna información. No hay investigación, hace un año se reunió con nosotros en casa de gobierno el asesor presidencial Manuel Zelaya y se comprometió de que sí se investigarían estos hechos, que eso no podía quedar así nomás, que desaparecieran cinco personas de su propia comunidad y sin ninguna claridad qué fue lo que había ocurrido, y a estas alturas no tenemos absolutamente nada. Y también súmele que hace un año se lanzó el famoso programa Nuestras Raíces, que se iba a implementar a través de Cedesol, la Secretaría de los Pueblos o de Solidaridad, mejor dicho, y hasta estas alturas no tenemos ninguna información, se opacó completamente el tema, no han vuelto a tocar la situación, y lógico, los indígenas y los afrodescendientes de Honduras, estamos a la expectativa pero como que perdiendo la esperanza. ¿Qué es lo que ustedes exigen contundentemente a las autoridades? Somos reiterativos con esto, que cumplan con su deber. Si hay una Secretaría de los Pueblos Indígenas y Negros que fue desaparecida en esta administración y ahora es atendido a través de, entiendo, esta dirección de Cedesol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, que hagan su trabajo. Hace un año, un mes de agosto, se reunieron con nosotros, convocaron a los indígenas y a los negros y nos dijeron, ok, a través de esta entidad que se llamaba Nuestras Raíces, vamos a atenderlo, pero a estas alturas todavía seguimos a la expectativa y no hay ninguna respuesta. Es más, se llaman al silencio crear una unidad técnica o una unidad de coordinación, mejor dicho, con APOA, que se supone es la responsable de unificar y atender a los pueblos indígenas y negros y esa unidad ni quien la encabeza está puesto por esta administración. Completo abandono tiene a los pueblos indígenas y negros. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Noticias, reportó Crisio Estrada. Gracias. 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 Gracias.